El Electro Andino Adicto El Electro Andino El Electro Andino Tornete a los solteros, la mano arriba, arriba Tornete a los solteros, la mano arriba, arriba Moviendo el chique, 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 chique Tornete a los solteros, la mano arriba, arriba Tornete a los solteros, la mano arriba, arriba Moviendo el chique, 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 chique Chora, 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 chora Acerca, acerca Vaya chispa, vaya chispa, vaya chispa Guadal, 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 guadal Baila, 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 baila Baila duro, 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 duro Chota loco, salud, salud Yo la chotillana, 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 chotillana Y voy a decir uno, dos, tres Ella! 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 Adiós kepada Selle Su! La correcta espera è Vaya! Adiós kepada Selle Su! Exige, 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 moviendo el exige, 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 exige moveando el exige кр�om Miranda y confidence dude ¡Suelta! 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 Y donde están las mujeres Una bulla a las mujeres Y donde están estos hombres Oh my God Y salta, 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 salta Arriba mi gente Zupa, 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 zupa Acepta loquito Cuya espaka, cuya espaka, cuya guay Cuya espaka, cuya espaka, cuya guay Muna chispa, Muna chispa, Cuyungui Muna chispa, Muna chispa, Tuzungui Chupa loquito, chupa loquito ¿Dónde está lo que está tomando? La copa arriba, 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 arriba Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Vaya nom a... Vaya nom a... Junta, julia, julia Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Cuenta, clocha, metabolismo Shakira, revival Karatika, separatika Karatika, invested Malcita,érézada pa cagaras paacasay muna cispa muna gispa g의 un 나 cispa muna cispa muna cispa tu sungui tu sungui z Nin, zapte 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 yep 넘는 걸어 yep get it Haga la bulla, haga la bulla, haga la bulla Toma, toma toma, 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 toma Y donde están los rujas en el mundo Du, 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 du golpeando el piso Cha, 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 cha Ser genito, ser genito, vaginato, vaginato Chura, 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 chura Charcuadito, charcuadito Charcuadito, chapu chapu Vas genito, vnas genito, zuna 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 Y a pato boca chingitou Los caminos de la vida no son como yo creaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil ganarlo Difícil de caminarlo, yo no encuentro la soledad Hágale pues, hágale pues, hágale pues Los caminos de la vida no son como yo creía Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil ganarlo Difícil de caminarlo, yo no encuentro la soledad Para ti bebé, adicto Difícil de caminos de la vida no son como yo creía